A otro lado de Sky, a nuestro querido Hugo Hacha. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, siempre un verdadero placer, a sus órdenes. Don Hugo, bueno, vemos como Cuba, nos hemos acostumbrado a que la gente viva en condiciones miserables, vemos como la gente tiene que huir, jugarse la vida, y así también, incluso enfrentarse a los tiburones, pero sin embargo no vemos que haya una respuesta internacional seria para acabar con esos regímenes de terror, de miseria, que matan a su población, tanto espiritualmente como desde el punto de vista alimenticio. ¿Cree usted que Cuba tiene alguna solución? ¿Cree usted que se puede parar a esas hordas bolivarianas, a esas hordas marxistas, y que Hispanoamérica y el mundo entero, pues, acabe con esa lacra que es el socialismo del siglo XXI? Bueno, pues, esos son dos interrogantes separados. Si Cuba tiene una solución, pues sí, tiene la solución en una transición a la democracia y con una justicia transicional que evite la impunidad de los miembros del régimen que se ha transformado en nada más y nada menos que una organización de crimen transnacional organizado que oprime, tortura, mata al pueblo cubano. El segundo interrogante, ¿cómo lidiamos con esta ola de gobiernos, de organizaciones, de personas que deberían tener una mayor responsabilidad, no solamente por una cuestión política, por una cuestión de decencia mínima? Ese es otro interrogante. ¿Cómo puede Lula da Silva decir que siete millones y medio de venezolanos, huyendo de la salvaje situación que ha creado Maduro y Chávez en su país? ¿Cómo puede decir que ocho mil refugiados en el Brasil, dos mil víctimas de tortura documentadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional? Son una narrativa. ¿Cómo puede el señor Josep Borrell guardar silencio cuando, mientras él está allí, el régimen admite abiertamente, como lo denuncia la ONG Prisoners Defenders, 39 menores de edad sentenciados por delitos que están prohibidos de ser considerados como tales por las Naciones Unidas? Ese es otro interrogante que creo yo tenemos que contestar a ambos lados del Atlántico. En buena medida creo yo que lo ha contestado el pueblo español en las últimas elecciones y espero que en un futuro cercano a Argentina siga la línea de lo que hoy día es Uruguay o Paraguay y vaya encaminándose nuevamente en una coherencia política frente a lo que está sucediendo en Cuba y se pueda ayudar al pueblo cubano. Pues mire, quiero ya enlazar lo que usted ha dicho con la siguiente noticia porque Lula, que ha recibido a Maduro en esta cumbre hispanoamericana que se está celebrando ahora, dice que sobre Venezuela hay muchos prejuicios, a ver si nos ponen la noticia los compañeros, dicen que hay muchos prejuicios sobre Venezuela cuando en Venezuela uno de los países más ricos de Sudamérica lo han triturado, lo han masacrado y lo han matado de hambre, ahí tenemos la noticia amigos, Lula recibe a Maduro y lo que quiere prácticamente es blanquear a Maduro. ¿Cómo se puede coger y ahora Maduro, que era el apestado del mundo, cómo quieren ahora ese cártel de Puebla rehabilitar la figura de un genocida que ha matado a su pueblo con las armas y de hambre y en la miseria? ¿Cómo es posible que ahora se dé ese giro de 180 grados por parte de personajes tan siniestros como Lula que ganó las elecciones de la forma que la ganó? Bueno Bea, yo creo que la mejor respuesta la ha dado el señor Lacalle Pou. El presidente del Uruguay le ha dado una lección de balance, equilibrio y coherencia frente a lo que es verdaderamente importante. Porque él mismo lo dice, si usted ve la respuesta de Lacalle Pou a Lula que tiene una reunión posterior casi inmediata a recibir a Maduro y le dice, presidente, el Uruguay tiene embajada en países tan problemáticos como Cuba pero no por eso deja de decir con todas las letras que lo que gobierna Cuba es un régimen y que el gobierno del Uruguay está al lado del pueblo cubano. No por eso se tiene que blanquear la situación. El señor Nicolás Maduro Moros es una persona, y esto es oficial, no es especulativo, que está requerido por la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos y un tribunal federal norteamericano por tráfico de estupefacientes. El presidente del Uruguay tiene una recompensa de 15 millones de dólares sobre su cabeza. Diputados brasileros efectuaron una comunicación al Departamento de Estado cuando el señor Maduro arribó en tierras brasileras. La decisión que ha tomado Lula, que claramente va en la misma línea, que lo hizo comportarse como si fuera un canciller de la China durante su gira mundial y que sufriera repudio notorio en países que habitualmente son muy amigables con mandatarios brasileros como lo es Portugal. Porque no olvide usted que el señor Lula da Silva repitió la línea discursiva de Díaz-Canel, el líder del régimen de La Habana, cuando dijo en Moscú que Europa y los Estados Unidos son el enemigo. Lula dijo más o menos lo mismo. Y se lo recordaron muy duramente en Portugal, que Portugal también es un miembro de la OTAN y también es un miembro de la Unión Europea y que no puede permitirse decir semejantes cosas en aras de una posición antinorteamericana y antidemocrática. Pues Don Hugo Hacha, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Reciba como siempre un gran abrazo. Es siempre un placer, a sus órdenes.